C-24 Noticias ¿Cómo va a estar el tiempo en la región centroamericana? Está trasladando hacia países como Guatemala y el Salvador en donde las precipitaciones que estuvimos persiguiendo en Costa Rica en las últimas 48 horas se han trasladado al norte de Sudamérica mientras que en Costa Rica ya prácticamente solo algunos aguaceros aislados en lo que queda pero esos están cayendo particularmente en la región donde más precipitaciones ocurrió que fue el Pacífico Norte o el Oeste del país Es decir que ya hay mejores condiciones entonces del clima para Costa Rica Sí, efectivamente lo que es el centro del país y hacia el sur las condiciones ya son totalmente normales y típicas de un mes de octubre que ya de por sí es sumamente lluvioso y con respecto a la influencia de NEI solamente nos queda la región del Pacífico Norte que en las próximas horas ya irá saliendo este sistema ¿Cómo ven a Nicaragua y Honduras también afectados? Porque diría muy cerca la tormenta tropical Bueno, en mi parte de este tuvo mayor influencia el día miércoles y jueves cuando este sistema tocó tierra y pasó encima de ellos las fuertes precipitaciones que sentimos en Costa Rica también en los reportes en Nicaragua y sur de Honduras ya que el sistema se fue alejando como repito principalmente las fuertes aguas y las fuertes lluvias que están moviendo hacia el norte de esta región y ahora les tocará por lo menos un periodo de unas 24 o 36 horas de lluvias fuertes hacia el país de Guatemala y El Salvador O sea que las condiciones van a empeorar en Guatemala y El Salvador tras el paso tras prácticamente la subida el camino hacia el norte que está tomando la tormenta Efectivamente se está previendo que para las próximas horas según el Centro Nacional de Huracanes el día de mañana ya está ingresando al Golfo de México y entonces será ahí donde se convierte como un huracán categoría 1 una vez que este sistema ingrese en el Golfo pues ya liberará a Centroamérica de su influencia y poco a poco retornará a la región las condiciones normales del mundo Señor Naranjo y la temporada de lluvias del mes de octubre que siempre es muy fuerte sobre todo en la región centroamericana ¿Cómo está en estos momentos pronosticándose ya tras prácticamente los últimos días del paso de la tormenta tropical por las costas de Centroamérica? Bueno, como usted bien lo dice octubre es un mes sumamente lluvioso en toda la región la intensidad de las lluvias particularmente con este evento han sido bastante copiosos por lo menos en Costa Rica en donde solo 48 horas cayó toda la lluvia del mes de octubre estamos hablando de montos de aproximadamente entre unos 400 a 500 milímetros que cayeron en el país con lo cual ya se cumple la cota del mes de octubre por lo tanto ya las precipitaciones que vayan a ocurrir en las próximas semanas simple y sencillamente aumentará estas cantidades y nosotros estaremos cerrando con un superávit de precipitaciones habría que determinar qué tanta precipitación ha caído en Nicaragua para ver si se ha cumplido este mismo patrón y lo que ocurrirá en Guatemala y en El Salvador en las próximas horas a ver si también van a cerrar con un superávit de precipitaciones ¿Las recomendaciones del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica en este caso? Bueno, para el caso de Costa Rica nosotros ahora le estamos poniendo atención particularmente a los sectores montañosos ya que las lluvias de las últimas horas prácticamente han impermeabilizado el suelo y ya ahora cualquier precipitación que caiga puede generar deslizamientos o hacer que toda la lluvia que caiga prácticamente se vaya de forma directa hacia los ríos y eso nuevamente aumente su caudal tenemos varios puntos en el país donde hay varios ríos desbordados también hay varios deslizamientos que se están ocurriendo en las últimas horas así que estamos concentrándonos particularmente en las zonas donde ya hay desastre y ya tenemos identificados algunos grupos que son vulnerables que con las lluvias de las próximas horas pudieran generarse algún tipo de incidente particularmente con las lluvias de esta tarde y las que pudieran venir el fin de semana Bueno, vamos a estar bien pendientes de la cobertura los pronósticos que da el Instituto Meteorológico Nacional también pidiendo a las personas a los habitantes que estén en zonas vulnerables zonas de riesgo de inundaciones y deslizamiento que estén bien pendientes de los anuncios de las autoridades Muchas gracias señor Juan Diego Naranjo Mucho gusto y buenas tardes Juan Diego Naranjo pronosticador del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica conversaba con nosotros sobre las perspectivas los pronósticos de las condiciones del tiempo para las próximas horas en toda la región centroamericana con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CD24 Noticias ¡Gracias!